Y con el sello más importante, el sello de garantía, Heidi, Heidi Producciones, se complace en presentar a la Superbanda de Guerra, la nueva Juventud Huamancaquina. Y con mucho aprecio para la señorita Anaida Dionisio Quispe, y para su lindo padre Orlando Dionisio Cerrón, siempre por la mecánica, virgen de cocharcas, karma querido. Y llegamos a Aguac, Aguac querido, ahí nos espera José Luis Yauri Zocolaya, el popular Camacho, con sus 10 cajas de cerveza, voy a no hacer salud. Es la Superbanda de Guerra, la nueva Juventud Huamancaquina, que te hace gozar, moreno. Wilson Nové Zocolaya Orellana, el popular Tubito, siempre por Aguac, y no se queda, ahí nos espera con 20 cajas de cerveza. Baila, 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 Bernardo Bautista Aliaga, y esposa Josie Romero Espejo. Con fuerza, con fuerza.